Hola a todos cuentavientes, me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a esto que vamos a bautizar como The Baile Talks. Es impresionante para mí la cantidad de mensajes, de cartas, de posts que nos llegan en redes sociales o que de repente me dicen muchos de ustedes cuando nos encontramos por la vida en persona, o sea, cartas que llegan a los buzones de martadebaile.com, tweets, posts en Facebook, de tanto y tanto que quieren ustedes compartir conmigo y con todos nuestros especialistas que dije, ¿cómo le hago para contestarles? O sea, ¿cómo hago para poder hablar con ustedes? Independientemente de que lo hacemos a través de moi o lo hago en mi Instagram o lo hago en Facebook y lo hago en Twitter, pero ¿cómo puedo yo decirles todo lo que les quiero decir y todo lo que opino de lo que me escriben? Y esto me lo disparó una carta que acabo de recibir hace muy poco que llegó justamente al buzón que tenemos en martadebaile.com y era una chava contándome la historia de su relación y cómo con el consejo que dimos Mario Guerra y yo algún día, el programa que escuchó de Anamar Orihuela sobre las heridas de la infancia, cómo aquel pedacito de información que le hizo clic en el último Master Moa en diciembre, le han ido cambiando la perspectiva de cómo vivía ella su relación de pareja. Y se los juro que dije, no puede ser que no dejo un mail y cómo le voy a contestar a esta mujer y cómo le dejo saber lo que pienso de ella y de lo orgullosa que me siento y del honor que es para mí y para todos mis especialistas saber que podemos tener un impacto increíblemente positivo en su vida. Y no podía y no tenía cómo. Y dije, ¿sabes qué? Hay que hacer una conversación en YouTube en donde a través de un hashtag que se llame The Baile Talks, los cuentavientes me dejen saber lo que están sintiendo, lo que están pensando, las cosas que les aquejan, las cosas que quieren saber qué opinamos nosotros, no solamente yo sino yo y todo el equipo de súper doctores y terapeutas que nos acompañan todos los días en todas nuestras plataformas. Y así nació. Evidentemente recibimos cientos y cientos y cientos de comentarios y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para contestar el tipo de problemas que son del gran grueso de nuestra comunidad de cuentavientes, esperando que si yo le contesto a Raquel o a Roberto o a Jorge o a Rebeca, que les sirva a todos los que podrían estar viviendo algo muy similar. Si ustedes tienen algo que compartir, el hashtag es The Baile Talks, está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter y obviamente está aquí en YouTube. Suscríbanse a este canal, pueden dejar sus comentarios aquí abajo para que todos, todos juntos sigamos aprendiendo, creciendo, llorando, pero avanzando y caminando. Siempre. Gracias. 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 Gracias.